Alba Mercedes Vaya vida legal Y pude pensar que debía olvidar El momento que un día me llenó de alegría y me hizo soñar Comprendo pues que las cosas no son eternas como no crees Te añoro como a la vida pero eso es todo que puedo hacer Y ahora le ruego al tiempo y al amor que puedan terminar con mi pasión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Razones existen de sobra para no merecer tu cariño La espina se incrusta y se asoma y miro otro mundo distinto Y ahora le ruego al tiempo y al amor que puedan terminar con mi pasión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Doctores, Alfredo Peralta e Hilario Áñez Mis queridos compadres Ay, mi vida Si no hay amor Imposible obligar a vivir una vida de calvario quizás Y muchos dirán que dice un refrán Que en el camino las cargas se emparejan y luego tú me puedas amar Inútil si no hay un rayo de sentimiento por ese ser Te añoro como a la vida pero eso es todo que puedo hacer Y ahora le ruego al tiempo y al amor que puedan terminar con mi pasión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Los campos no se ven tan verdes Eterno verano hasta cuando el cielo se calla y no llueve Y siento que te sigo amando Y ahora le ruego al tiempo y al amor que puedan terminar con mi pasión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Para librarme apenas del dolor que me ha causado la desilusión Alfonso Quintero y Julio César García Milas hermanos Y allí en la tierra el festival del cantante Mi compadre generoso y el John Mioñate Me gustaste Te gusté Me quisiste Yo también Eso no es culpa de nadie ni de nosotros mismos Si me amaste Yo te amé Entonces por qué reniegas de darme tu cariño Que fuimos incompatibles lo sé Algún día quizá no nos entendimos Pero yo solo no fui el que gocé Tú bastante que gozaste conmigo Pero yo solo no fui el que gocé Tú bastante que gozaste conmigo Por eso no entiendo por qué hoy me lastimas Que digas odiarme pa' toda la vida No siempre es tristeza donde hubo alegría Olvida tu pena y olvido la mía Ay pa'lante corazón que aquí no acaba la vida Ay al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Ay pa'lante corazón Ya deja de llorar Conquístate otro amor Pa' que no sufras más Conquístate otro amor Pa' que no sufras más Compadre Alvarito Sierra Y Gustavo Gutiérrez Maestre Compadre José Antonio Reyes En fundación ¡Gracias! 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 Los mermeriños con sabrosura Tú dijiste, se acabó, te marchaste sin adiós Mi mundo color de rosa se me volvió ilusión Pero siempre pienso en Dios Al que siempre le he pedido que nunca me abandone Si lo que te duele es que no llore Y que no te suplique de rodillas Eso de mí no lo esperes mujer El amor sincero no se me diga Eso de mí no lo esperes mujer El amor sincero no se me diga Yo voy por el mundo cantando canciones Disipando penas de viejas pasiones Yo no puedo odiarte, no sé de esas cosas No encontraré espinas que toquen mi rosa Ay, pa'lante corazón, que aquí no acaba la vida Ay, al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga Ay, pa'lante corazón, ya deja de llorar Conquistate otro amor, pa' que no sufras más Conquistate otro amor, pa' que no sufras más Oye, Osvaldo Castro En Valle del Bar Conquistate otro amor, pa'lante corazón, ya deja de llorar Para los socios Tú me dijiste, mi amor, que no me querías También me dijiste ayer que me habías olvidado Pero no ten tus palabras, negra que mentir Que el gran amor de nosotros no se ha terminado Porque no dices mejor Que tus sentimientos es de un solo sembrado Que yo soy el único que en ti ha regado Esa flor marchita de tu corazón Ay, yo no quiero pagarte, mi amor Con la misma moneda que el destino me ha dado No quiero que sufras como yo estoy Sufriendo por tu amor Porque me crees tan malo Solo Dios sabe muy bien Que no soy aquel al que tanto lo inventa Ciertos hombres o una mujer Te demuestran querer solo porque aparentan Ciertos hombres o una mujer Te demuestran querer solo porque aparentan Y yo que te he entregado mi vida Porque no regresas de nuevo y me das tu corazón Cuando han visto que un hombre vive sin una mujer Cuando han visto que una mujer no tiene un amor Rafa El Díaz, Leandro José y la comadre Ángel Cariño, como siempre ¡Suscríbete al canal! Cuando el amor es del alma Se tiene confianza A la persona que siempre se quiere en la vida Cuando el amor es tan puro Tiene la esperanza Para vestirse de verde y brindarnos ternura Yo que siempre te he querido Hoy veo un abismo en tu vida y la mía Quisiera tenerte y te siento perdida No quiero un dilema Estoy confundido Ay, yo no quiero pagarte mi amor Con la misma moneda que el destino me ha dado No quiero que sufras como yo estoy Sufriendo por tu amor ¿Por qué me crees tan malo? Solo Dios sabe muy bien Que no soy aquel al que tanto lo inventan Cierto sombra a una mujer Le demuestran querer Solo porque aparentan Cierto sombra a una mujer Le demuestran querer Solo porque aparentan Y yo que te he entregado a mi vida ¿Por qué? No regresas de nuevo y me das tu corazón Cuando han visto que un hombre vive sin una mujer Cuando han visto que una mujer no tiene un amor Y yo que te he entregado a mi vida ¿Por qué? No regresas de nuevo y me das tu corazón Cuando han visto que un hombre vive sin una mujer Cuando han visto que una mujer no tiene un amor ¡Ave Saramé, mi hermano, en Aicao! Roberto y Guillermo Velázquez, como siempre, sincero En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar ¡Qué pesar! Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar ¡Qué pesar! Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si esa es la vida, la que nos marque el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mí me tocó esa ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer ¡Y Dios me lo acosta! ¡Y Dios me lo acosta! Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Si esa es la vida, la que nos marque el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mí me tocó esa ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer Compadres Daniel Tawada y John Martínez, nos vemos en Cincelejo Oscar Calle y Manuel Hernández, pa'lante hermanos Desde que te fuiste, llegó la tristeza a mi alma Desde aquel adiós, no puedo ocultar mi dolor Tu perfume se fumó en el viento Tu promesa se perdió en el tiempo Y el canario olvidó su canción Tu silencio se volvió elocuente Y aunque quiero vivir el presente Tu recuerdo está en mi corazón Murió la flor Que en el jardín tú cuidabas mi vida Murió el asmin, murió la siempre viva Es un desierto mi vida sin ti Se apagó el sol Que me trajera la luz en tu nombre Una mañana que cantó el sinsonte En tu ventana la última canción Que será de mí, que será de mí Dime que te hice, te ruego Yo te juro que me muero No puedo vivir sin ti Este será el fin, este será el fin De mis grandes ilusiones Estoy buscando otros amores Yo me olvidaría de ti Dime que hago yo para ser feliz Ay dime mi amor, que hago yo sin ti Dime que hago yo para ser feliz Ay dime mi amor, que hago yo sin ti Para los hermanos Hinojosa en la junta Para Julián, hermanito Compadrito, Pedrito Ramírez Es una espadilla, guiando a los cortes en Santa Marta Desde que te fuiste, no tiene sentido nada Desde aquel momento, mi sueño se desvaneció Tu silueta se marchó contigo Y en mi alcoba se apagó el suspiro De la última noche de pasión Sé muy bien que todo ha terminado Pero quiero vivir el pasado Aferrado a mi pobre ilusión El río creció Y en aluviones llegó a su destino Hoy se ha secado su lecho, es camino De un hombre triste que llora por ti Y el mar también Fue convirtiendo su ruido en llanto Y ahora el más fuerte como dice el canto Que un vallenato a su pueblo cantó Yo no volveré Yo no volveré A enamorarme de nadie No creo que mi pena acabe Si tú no vuelves mujer Y te esperaré Y te esperaré Yo te quiero Dios lo sabe No hay diluvio que no escampe Algún día tendrá que ser Dime qué hago yo para ser feliz Ay, dime mi amor Qué hago yo sin ti Dime qué hago yo para ser feliz Ay, dime mi amor Qué hago yo sin ti Doctor Alcides Morón Y el Mura La gente que engancha en Villanueva Alex y Lorena Alexander Brito Y Gregorio Germán Manolanda Cantares de Navidad Cantares de paz y alegría Estrellitas de Belén Ilumina la tierra mía Es la época más linda Se alcanza a diferenciar Con su luna y con su brisa Y es que el cielo brilla más Que se acaben los rencores La violencia y la maldad Y esperemos el nacimiento Llenos de alegría y de paz Que la inocencia vuelva el niño Y sienta calor de hogar Y que espere el niño Dios Que Aguinaldo le traerá Invito a toda la gente A un momento de oración Por una Colombia nueva Donde brilla un sol de amor Cantares de Navidad Vendeje de paz y alegría Estrellitas de Belén Ilumina la tierra mía Estrellitas de Belén Ilumina la tierra mía Galenos, Alcides Maestre Nelson Mario y Fabián Labanega Así se lucha por Colombia Vendeje de paz Vaya que sabor Hidalgo Mendoza Y el pollito Boris Cantares de Navidad Estrellitas de Belén Estrellitas de Belén Ilumina la tierra mía Diciembre cuando te añoro Bronco acaba de pasar Y enseguida voy deseando Que vuelvas a regresar Que feliz la noche buena Este año voy a gozar Abrazado con mi morena Repitiendo este cantar Cantares de Navidad Vendeje de paz y alegría Estrellitas de Belén Ilumina la tierra mía Estrellitas de Belén Ilumina la tierra mía Bonita Navidad Para Héctor Alfonso Cotes Y con Emilia Mendoza 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 Que no has visto a nadie Que se le note En su rostro algo de sinceridad Y eso es porque a mí no me has visto Eso es porque casi no sales Eso es porque a mí no me has visto Y eso es porque casi no sales A ti te enamoran son los niños y a uno de tu edad no dejas que te hable A ti te enamoran son los niños y a uno de tu edad no dejas que te hable Te tengo que decir que ayer de tarde te vi por la calle Y a todo el mundo empecé a preguntarle que tú quien eras que si eras de aquí Y enseguida corrí y a mi guitarra yo fui a preguntarle Si para amarte tengo que invitarte y por eso es que ahora estoy aquí Ay ven, busquemos a Cupido de la mano, ven quizá nos atraviesen con su dardo Ven, busquemos a Cupido de la mano, ven quizá nos atraviesen con su dardo Para Silvio, Malca y Meira, las hermanitas feras en Barranquilla Música Ay pongamos a hablar nuestras manos Yo quiero ver lo que dicen tus ojos Yo quiero ver lo que han hecho los años Yo quiero convencer tu corazón Yo quiero dibujar en tu sonrisa Ese amor que tanto has desperdiciado Yo quiero aclarerte aunque sean miguitas Y la recogeré si son de amor Ay, yo quiero tenerte cerquita Yo quiero en mis brazos arrullarte Yo quiero en mis brazos arrullarte Yo quiero tenerte cerquita Yo quiero en mis brazos arrullarte Bastante ganas tengo de amarte Mándame un mensaje, mañana podría Bastante ganas tengo de amarte Mándame un mensaje, mañana podría 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 Ven, quizás nos atraviese con su dardo Ven, busquemos a Cupido de la mano Ven, quizás nos atraviese con su dardo Música Mis tomadres Carmen Alarcón Mari Valencia, en la linda Mayra Alejandra Las mujeres todas son como las flores, dignas de admirarlas y tratarlas con amor Ellas nos dan penas, dichas y sin sabores, hacen que uno cante, nos dan alegría y dolor Son inspiradoras de las más lindas canciones, el cofre que guarda la riqueza de mi folclor Son inspiradoras de las más lindas canciones, el cofre que guarda la riqueza de mi folclor Por eso yo me inspiré en esta canción, para dos mujeres lindas en especial Por eso yo me inspiré en esta canción, para dos mujeres lindas en especial Una dueña de mi alma y la otra de mi corazón, y mientras que tenga vida no las dejaré de amar Mi madre adorada, mi viejita buena Mi madre adorada, mi viejita buena Y mi novia linda, que lleva por nombre Elena La tengo prendida, aquí en el fondo de mi alma Y mi novia linda, que lleva por nombre Elena La tengo prendida, aquí en el fondo de mi alma Allá, compadre Antonio Bustillo y Chito Berniza La tengo prendida, aquí en el fondo de mi alma La tengo prendida, aquí en el fondo de mi alma Me brota un suspiro del fondo del alma Porque al contemplarla recuerdo cuanto luchó Para criar sus hijos tengo una forma negada Sin temor de nada, confiada siempre en mi Dios Para criar sus hijos tengo una forma negada Sin temor de nada, confiada siempre en mi Dios Y después de mi viejita me encontré En mi novio otra razón para vivir Y después de mi viejita me encontré En mi novio otra razón para vivir Porque yo vivía penando, triste, sin rumbo y sin fe Pero en mí todo ha cambiado desde que la conocí Porque yo vivía penando, triste, sin rumbo y sin fe Pero en mí todo ha cambiado desde que la conocí Mi madre adorada, mi viejita buena Mi madre adorada, mi viejita buena Y mi novia linda que lleva por nombre Elena La tengo prendida aquí en el fondo de mi alma Y mi novia linda que lleva por nombre Elena La tengo prendida aquí en el fondo de mi alma Seguidores número uno Doña Niña Maestro Y Elpina Caicedo Para los niños Laura Natalí Sánchez Y Rafael Eduardo Mejía El futuro les espera El amor llega sin mandar aviso, sin notificar Y se apodera de lo más bonito que puedas tener Nada le importa que ya tengas otro pa' corresponder El amor llega sin pedir permiso, donde quiere entrar Tú eres el amor, porque te metiste en mi vida Igual que sombra al manantial De la misma manera ayer, sin lastimar nada en mi ser Él me volvió a tocar Una mirada fue lo suficiente Pa' sentirme tuyo, doblego mi orgullo De manera clara Y empecé a quererte como a nadie más Sin darme cuenta te miré de frente Rebase los muros del tímido intento Que me puso mudo Que sorpresa linda me supiste dar Tú eres el amor, porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Tú eres el amor, porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Para dos grandes En mis amigos En el baile Gustavo Guillón Guerrero Guillón Guerrero Oscar Bueno Y Fernando Muñoz En Bucaramanga El amor llega cuando menos piensas que te va a llegar De igual manera sin decirnos nada Se retira él Una de tantas cosas que la vida nos puede ofrecer El amor nace pero con el tiempo se puede acabar Y eres tal como él Porque te metiste en mi vida Igual que perfume en la piel Pero nunca debo olvidar Que se puede desvanecer Solo voy a dejar Por un detalle Por un detalle, un capricho, un error Yo puedo perderte Es inevitable Que cambie la suerte Pero entre nosotros será una excepción Que yo te engañe No veo la razón No puedo ofenderte Es un privilegio Para mí tenerte Y no puedo olvidarme Que eres el amor Tú eres el amor Porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el mar Mantial Penetra sin herir su piel Tú eres el amor Porque te metiste en mi vida Igual que la sombra en el mar Mantial Penetra sin herir su piel Y allá en Caracas Alicidardo Díaz Y en Valledupar Geraldín Moñate Música Ay no digas por favor Que ya se acabó todo Que no queda nada Que es igual pa' ti Sé que en tu corazón Habita mi ternura Mis caricias tiernas Vivirán en ti Quieres echar al mar Los momentos vividos De un amor Tan lindo Que no morirá Yo traté de olvidar Pero por Dios No pude Igual que a ti También a mí Me pasa igual Y me pasa igual Porque lastima su corazón Porque el mío tiene que sangrar Yo sé que un día cometí un error Pero me debes de perdonar Porque tú eres mi bien y mi mal Y yo soy tu locura de amor Porque tú eres mi bien y mi mal Y yo soy tu locura de amor Deja que lo intente Una vez más Deja que te quiera Mi corazón Mira que tu pecho Quiere sangrar No, no lo detengas Ese es tu error Para Andes, Quiroz Y la niña Beli Mis amigos en el valle Compadre Jorge Van Vieques En el mercado nos vemos Ay, no mates la ilusión De vivir a tu lado Ver llegar la tarde Un nuevo amanecer Quieres tapar el sol Necesitando lustro A veces me confundes Con tu proceder Pregunto dónde está Esa promesa linda De querernos siempre Sin ningún rencor No me atormentes más Ni te atormentes tú Por algo que pasó Tú eres mi adoración Ayer Yo vi brillar más el sol Después Que vi tus ojos llorar Por dentro Tú mi alma también lloró No me atormenta tenía que pasar Porque tú eres mi bien y mi mal Y yo soy tu locura de amor Porque tú eres mi bien y mi mal Y yo soy tu locura de amor Deja que lo intentes una vez más Deja que me quiera mi corazón Mira que tu pecho quiere saltar No, no lo detengas Ese es tu error Mira que tu pecho quiere saltar No, no lo detengas No, no lo detengas Ese es tu error Y esta canción martiriza A José Bartisa Y al bonito suave Mis hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video